Por suerte, por suerte este año se empezó a trabajar y se empezó a trabajar bastante antes que otros años, ¿no? Entonces con más tiempo, porque era un poquito lo que queríamos, darle más tiempo a las instituciones para que se fueran organizando y bueno, como vos decís, el jueves estuvimos la primera reunión con todos ellos. Quedamos súper contentos porque se presentaron 17, ¿no? 17 instituciones. Y bueno, quedaron ellos también contentos. Se logró llegar sin licitar los puestos, vamos a decir. Cada institución agarró el puesto que quería. Y bueno, ahí arrancamos a trabajar. Ya les gustó la rifa que hicimos, que este año la pusimos un poquito más alto los números, los premios. Este, el primer premio va a ser una moto, después un televisor. Un televisor, una cocina y un microondas. Y un microondas. Ahí está. Que también ya, como todos los puestos están otorgados, ya a fin de mes le vamos a estar dando los bonos para que tengan de ahora a noviembre para venderlo y que no se haga tan cuesta arriba esa venta, ¿no? Para poder ir solventando los gastos. Bueno, y lo importante era eso también, con tiempo, ¿no? Para que la gente pueda vender todos los bonos en un año especial. Por eso la rifa también, los 150 años. Y creo que se colmaron las expectativas para poder tener una linda fiesta. Creo que sí, Fernando. Que bueno, las instituciones respondieron. Muchas de ellas estaban ansiosas, esperando este llamado. Preguntaban, y bueno, ¿y cuándo nos reunimos? ¿Y van a hacer algo? ¿Y cuándo nos llaman? Como decía Lee, llegamos todos a un acuerdo. Quedaron todos contentos. En un año especial, después de dos años sin fiesta, va a ser la décima edición. Dentro de los festejos de Libertad también, que Libertad está cumpliendo 150 años, como todos saben. Y desde mayo se vienen realizando diferentes actividades. El mes de julio, que estuvo un poco tranquilo, bueno, será un poco de invierno, los días feos. Este, ahora en agosto tuvimos varias cosas, y de septiembre a diciembre, prácticamente todos los fines de semana hay alguna actividad diferente. Bueno, ahora resta definir también la grilla de artistas y demás. ¿Alguno ya está definido? ¿Cómo viene ese trabajo? Bueno, algunos artistas sí tenemos definidos. Para el sábado ya estamos en condiciones de decir que tenemos a Fabricio Rodríguez, que en la última fiesta le había estado por acá. y Duoco Ames. Bueno, después para el domingo está confirmado para el cierre Chacho Ramos. Y estamos viendo con otros grupos, porque bueno, tenemos una cantidad, algunos que se han ofrecido, han ofrecido su actividad, otros que hemos sacado precios y estamos, bueno, ahí. Sobre la mesa tenemos varios que pienso que la semana que viene ya tenemos que empezar a decidirnos qué más agregar a la grilla. Y bueno, como siempre también, se van a contemplar algún artista local, como se han hecho en todos los otros años. Bueno, y va a tener la tónica este año, el domingo también, de que, digamos, como la celebración oficial, ¿no?, de los 150 años va a ser en el marco de la fiesta del parque. Sí, claro. Como si bien decimos, no sabemos exacta la fecha de que cumple el año, el cierre, el acto protocolar, vamos a decir, es el domingo. Si Dios quiere, vamos a contar con la presencia del presidente. Y bueno, vamos a tener distintas autoridades, ¿no?, pero también vamos a tener un lindo desfile, como el clásico desfile de caballo, los autos antiguos y también va a haber desfile de las Fuerzas Armadas. Creo que viene la banda municipal y, bueno, va a estar muy lindo ese desfile en el marco del cierre, vamos a decir, va a ser el domingo. Pero también en el parque van a haber distintas actividades, desde el sábado a la tarde, porque posiblemente no está bien definido el día, si sábado o domingo va a haber espectáculo de paracaidismo. Bueno, después el escenario, si fuera el sábado, arrancaríamos con eso y después vendría el acto, toda la parte del escenario. Y el domingo va a ser todo el día. Arrancamos con el desfile, ya después haremos la misa en el parque, los juegos de campo y, bueno, y lo vamos a ir metiendo. Pienso que la vaca todavía la tengamos este año. Hace años que está la vaca. Por eso tenemos que salir a preguntar si la vaca todavía está. Si no irá preparando otra, de acá a diciembre vamos a tener que ir preparando otra vaca. No, va a estar muy lindo, va a estar muy lindo y con muchas ganas, con muchas ganas ya, como decía Daniel, después de dos años que no la pudimos hacer, se necesitaba y la queríamos volver a tener entre nosotros la fiesta. Y después también a todos los comercios que colaboran, que también los iremos visitando a todos con tiempo, pero también ir dando ese mensaje porque en estos 150 años que toda la ciudad pueda participar y ser parte de la fiesta. Tal cual, necesitamos de todos. Siempre nos han acompañado en todos estos años. Bueno, vos bien sabés, Fernando, que también haces tu parte. Todas las puertas que se han golpeado, desde el comercio más chiquitito hasta el más grande, han colaborado. Bueno, y este año ya los vamos a salir a visitar de nuevo. Todo es bienvenido, es una fiesta que tiene un costo importante. Pero bueno, la hemos logrado todos los años y creo que este no va a ser la excepción. Es una fiesta de entrada gratis. Una fiesta que se extrañó mucho, ¿no? O sea, la gente, el comentario popular... La extrañamos todos, la extrañó toda la ciudadanía, la extrañaron las instituciones, porque muchos con lo que recaudaban en la fiesta los ayudaba a solventarse parte del año. Gracias al apoyo de todos los comercios, de todas las empresas, algunos entes públicos también que siempre están. Bueno, gracias a todos ellos la hemos logrado y pienso que este año también la vamos a volver a lograr. Ahí está. Bueno, en lo que respecta, volviendo un poco a los puestos, ¿ya están todos otorgados? ¿Queda alguno pendiente? Digo yo, porque quizás hay expectativas de alguna institución para trabajar. Eso ya está todo cerrado. Sí, 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 sí. Ese mismo día se logró en la institución. Incluso se agregó algunos que vinieron con propuestas nuevas, unas instituciones vinieron con propuestas y bueno, se agregó algún puesto. Pero sí, sí, ya se otorgaron. Capaz que Daniela, a ver que se entiende porque yo no trajo los lentes. Le conseguimos unos ojos prestados. Bueno, como siempre, los bares son dos, los puestos de chorizos también, hay una hamburguesa, dos papas fritas, dos tortas fritas. Bueno, ahí tenemos a Juventud, a Covisuel, tenemos al Rotary, al Club Independiente, los chiquilines de la parroquia. Las Palmas también está este año, tenemos a Rotarac, al Motódromo, son del Sur, la Escuela 73, el Quincho y la Escuela 86. La Escuela 73 nos ha acompañado todos estos años, bueno, y este año se sumó la Escuela 86. ¿Qué me queda? La Policlínica de Quillú, la Cooperativa Juntas por Más, el Club Campana también, que va a ser el estacionamiento, como todos los años. Y el Grupo de Danzas de Colonia y tal. Lo que está pendiente todavía es el asado con cuero. Eso, las personas interesadas en hacer la venta del asado con cuero pueden acercarnos a algunos de los integrantes de la comisión, sus propuestas, en algún sobrecito cerrado que nos acerquen alguna oferta y, bueno, ahí la vamos evaluando también. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Y, bueno, quería también que nombren las instituciones, bueno, para que se vea, ¿no? Que lo que hablábamos son instituciones sin fines de lucro que trabajan por la comunidad en distintas áreas y que, bueno, que están todos contemplados, deportivo, cultural, de todo. Todas aquellas que se acercaron están contempladas, muchas de ellas ya vienen trabajando con nosotros desde el primer momento. El sistema de trabajo es el mismo, de todos los años, siempre, eso no ha cambiado. Y, bueno, los esperamos. Gracias a ustedes por siempre estar alrededor nuestro, ayudarnos a difundir lo que vamos haciendo y en pocos días, si tenemos novedades de la grilla, la estamos comunicando.